Con su venia, diputada presidenta, me parece que es importante hablar de lo que sucedió hace unos instantes, debido a que no nos están entregando a tiempo los órdenes del día nuevamente. No hay tiempo de análisis para lo que se vota en este pleno. El primer día que tomamos protesta como legisladores, hace más de un año, yo me subí a esta tribuna y mencioné lo mismo. No podemos votar de manera expresa, no podemos ser diputados a vapor. Tenemos que analizar lo que se vota a detalle. Y yo lo he platicado con mis compañeras legisladores del PT, que tengo a un lado, y hemos platicado una y otra vez, la falta de fluidez en las órdenes del día. Aquí no hay diputados de primera y de segunda. Los 40 diputados somos iguales, que quede claro. Pero no está sucediendo de esa manera. Hay diputados que tienen más información que otros, que tienen información de primera mano. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Yo convoco a que reformemos y homogeneicemos el reglamento interno, junto con la ley orgánica del Congreso del Estado, para que por lo menos tengamos 24 horas para analizar lo que se vota en este recinto legislativo. Porque de lo contrario, seguiremos transitando de manera inadecuada en nuestras acepciones y en nuestros votos. No podemos votar por línea, no podemos votar por sugerencia, debemos de analizar concienzudamente lo que votamos. Y sí me llamó la atención, diputada presidenta, que usted me interrumpiera cuando apenas me había pasado por un minuto. Cuando a la diputada Adriana Bustamante usted le permitió siete minutos. Entonces también la conmino a usted a que sea equitativa y a que se conduzca por igual con todos los legisladores, aunque no esté de acuerdo con lo que yo comente. Creo que todos merecemos respeto y si vamos a ser parejos hay que ser parejos con todos. No cuando me gusta una postura le doy más tiempo y cuando no me gusta lo limito en su participación. Eso no debe ser. Por eso un llamado respetuoso usted, diputada presidenta, a que dé piso parejo, trato parejo a todos los legisladores por igual. Con antelación he señalado el limitado tiempo con el que se envían los órdenes del día y la información anexa a ellos, como son los dictámenes para su adecuado estudio. Un objetivo relevante de esta legislatura es finir las políticas públicas que rijan el desarrollo del bienestar en nuestro Estado y de la población de Chiapas. Un orden del día emitido con pocas horas de antelación puede incidir en la calidad de las políticas públicas de nuestro Estado. Lo sucedido el día de hoy refleja la necesidad de reformar la legislación que rige nuestras actividades legislativas, la cual permitirá el diálogo respetuoso y propositivo entre las diversas comisiones legislativas. Es por ello profundizar en el debate de su actualización en esta legislación. Y por eso estoy llamando a ustedes para que en verdad nos reunamos, cabildemos y ya reformemos ese reglamento porque es dispar, no coincide la ley orgánica con el reglamento interno. Entonces creo que todos debemos unirnos para que de una vez por todas ya marquemos las líneas, los tiempos, para que tengamos un análisis profundo de lo que aquí se vota. Hoy vi que diputadas compañeras del PT se abstuvieron en su votación, en el punto en el cual yo voté en contra respecto al programa medioambiental y sostenible del Estado de Chiapas. Y me comentaban que fue porque no tuvieron tiempo para analizarlo. Inclusive me dijeron que al único diputado que le llegó ese proyecto fue a mí, cuando ellas también estaban interesadas en tener tiempo para analizar dicho proyecto. Entonces en eso es en lo que quiero insistir. Y reitero mi respeto a todos los legisladores y legisladoras y reconocer el trabajo de la diputada Bustamante en su comisión, pero también es indispensable ser nosotros autónomos en nuestras decisiones. con todo y que somos compañeros de bancada, pues no siempre tenemos que estar de acuerdo, se vale disentir, se vale no estar de acuerdo. Y para no tener esta situación una y otra vez saliéndose del contexto que nos conviene a todos, que es trabajar para el bien de Chiapas y ser legisladores que defendamos el bien común, pues considero importante que toda la información se abra a los 40 diputados, que no se concentren unos cuantos y que cabildemos previamente para que cuando aquí lleguemos sea un proceso legislativo más fluido. En ese sentido va mi participación y esperando contar con el apoyo de ustedes para reformar dicho reglamento interno lo más pronto posible. Es cuanto, diputada presidenta.